Bueno, decirles que hoy hemos conocido el barómetro de Centra, que se hace con carácter periódico y que analiza aspectos de la opinión pública andaluza en diferentes aspectos. Por un lado, un barómetro electoral. En este caso, decirles que para el Gobierno de Juanma Moreno, este avance del barómetro que otorga un mantenimiento e incluso una superior confianza, aún si cabe, a la que se obtuvo en los últimos resultados electorales como consecuencia de las elecciones andaluzas, no puede ser más que entendido, teniendo en cuenta que es un mero barómetro y que lo importante siempre son los resultados electorales, pero ya una vez que se han pasado meses importantes después de los resultados electorales, pues permítame que desde el Gobierno de Andalucía consideremos que este barómetro supone un acicate y un estímulo para el objetivo de cumplir nuestro compromiso con los andaluces, de cumplir con las expectativas y la confianza que se generó en las últimas elecciones autonómicas y desde luego, si cabe, mayor responsabilidad para cumplir con nuestro proyecto y sobre todo trabajar por los andaluces. Con mucha prudencia y humildad siempre se toman estos resultados, pero sobre todo como acicate y estímulo para seguir trabajando por los andaluces y desde luego seguir comprometiéndonos en buscar soluciones y ser el Gobierno de la anticipación a los problemas. Creo que uno de los ejes de toda la etapa de Gobierno de Juan Manuel Moreno ha sido ante los problemas siempre anticiparse y por tanto, bueno, pues esto es un estímulo y un acicate para seguir anticipándonos y para seguir siendo el Gobierno de todos los andaluces, el Gobierno del diálogo, el Gobierno que tiende la mano a todos y que trabaja con todos para buscar soluciones a los problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!